Fecha 11 del fútbol juvenil, la zona campeonato, las categorías más grandes frente a River, se adelantaron para el 21 de julio. En la cuarta, Triunfo Granate, 3 a 1, Fernández y Barra, Barrios, Torres y Ochoa, Baglivo, Ramírez, Maciel, Garbullo, Bartolo y Pacheco. Al minuto de juego, esta media vuelta de Leandro Maciel después del centro de Julián Bartolo para poner el 1 a 0, escarcha, frío en la mañana. De martes, fue al medio, pero fue sorpresivo, potente abajo para poner al equipo de Claudio Graf, 1 a 0 arriba sobre el millonario. Cuatro minutos después, un ratito después, mismo contexto, el centro desde la izquierda, un par de rechazos, llega al centro de Ochoa, increíblemente, el quedo del arquerito millonario y Gabriel Ramírez, caminando, llegó a la pelota. Simplemente, el premio por ir a buscar el balón. Apenas, y la acarició, su marcador y el arquero de River se miraron, estaban en otra historia. Lanús pasaba a ganar 2 a 0, 5 minutos del primer tiempo. Ahora Consol, Campo Verde, 29 de la segunda etapa, está muy buena combinación. Entre Cristian Ramírez, que había ingresado por Bartolo, y Joel Garbullo, la definición. Del que llegó del banco de suplentes, primero la acomoda muy bien de taco, y define bien de zurda, cruzándola con potencia, con decisión, Cristian Ramírez, para poner el 3 a 0, nada más, ni nada menos que frente a River. Sobre la hora, descontó, estábile para el millonario. Final, 3 a 1, gran victoria de la cuarta, que está en la mitad de tabla, a 8 de talleres. Pero, sin embargo, debe dos partidos. Pasamos a la quinta, también triunfo Granate, hay una cosecha fantástica, sin ninguna derrota en las seis categorías. 3 a 2 sobre River, Valdés, Caravaggio, Ortiz, Pare y Veleco, Carrasco, Pacheco, Vera, Lobo, Sánchez y Cavalín. El taco de Lobo, el cabezazo de Gabriel Carrasco, a los 9 del primer tiempo, después del centro de Caravaggio, ahí está, Lobo, Carrasco y el 1 a 0, en el arranque del partido, frente a River. En el final de esa primera etapa, lo iba a empatar el millonario 1 a 1, y en el arranque del segundo tiempo, lo iba a pasar a ganar, River 2 a 1. En descuento, más allá de la hora, Enzo Fánega, después de este centro con Rosca, hay una peinada en el camino, hay un toque en el camino, y sobre la línea, Fánega ponía el 2 a 2. Por eso, ese grito enloquecido de los jugadores de Lanús, más allá de las amarillas, por el festejo, pero quedaba algo más. En el descuento del descuento, Lanús fue a buscarlo, y consiguió el premio. 5, más allá del tiempo reglamentario. Pelota en el área, o por lo menos afuera. Ahí pensó Lanús, y acá lo ejecutó. Maxi Luque, el grito de todos lados. También en el sector de prensa, para poner el 3 a 2, y la emoción. En la categoría de Gabriel del Valle Medina, para ganarle al millonario en un partido que estaba prácticamente perdido desde los cambios, apareció el triunfo Granate. San Lorenzo es el puntero en la quinta con 30. Lanús, 25, pero con un partido menos. Por suspensiones, la mayoría de las divisiones de Lanús está debiendo partidos. Semejante alegría, buscaba esa foto inigualable. Ahí está, todos mirando a la cámara para el festejo y la victoria frente a River, 3 a 2. En sexta, la categoría del Kelly, empató 0 a 0 con el millonario. Está a 2 de la punta, pero con un partido menos. De martes nos vamos a miércoles, pero antes recordamos lo que pasaba con la séptima división frente a Neubels en la jornada que se suspendió. ¿Se acuerdan? Donato de penal lo ponía al equipo de Boggio arriba en el marcador. Parte interna de botín derecho, aquella mañana frente a Neubels con el comienzo de la séptima y con un ratito del segundo tiempo se largó un diluvio. El árbitro lo suspendió prematuramente, se podía haber esperado un poquito, pero bueno, se tuvo que reprogramar todo. La séptima con dos tiempos cortitos, con Sol en la misma cancha con el triunfo a cuestas y con la decisión de liquidarlo. Por eso llegó el gol de Matías Salanís. Pelotazo largo por la misma banda. El centro rastrero. Fue más centro que remate al arco, más allá de la potencia. Que llegaba y por el otro lado, el número 11, Matías Salanís que cambia el palo al arquero y decreta de definitivo 2 a 0 de la séptima división para confirmar el triunfo frente a Neubels. Puntero, la categoría de Boggio con 28, Boca 27, Belgrano 25, el triunfo Granate. En la octava también hubo victoria, 2 a 1. Maidana, Ramírez, Toledo, Ruiz y Silcán. Décima, Maciel, Gask, Sandoval, Domínguez y García. Antes que nada, la gran tapada de Maidana cuando iban 0 a 0 sobre el número 4, el penal que ejecutó Neubelsolboy de Rosario. Sin embargo, a los 31 del primer tiempo, lo ganaba el equipo Rosarino con gol de Dosanti, 1 a 0. Y en la segunda etapa, centro, rebote, el 4. Sigue el 4. Gonzalo Ramírez de zurda pone el empate. La mató de pecho, le dio con alma y vida dentro del área chica. Ahí hay que cerrar los ojos y patear. Igualmente, el remate fue donde no había nadie. Y a los 13 de la segunda etapa, Lanús empató 1 a 1. Un ratito después. Otra vez el 4. Pero esta vez de cabeza. Hace una peinada, un cabezazo para cambiarle el palo al arquero. Para poner al gran arriba. 2 a 1. Dos goles de Gonzalo Ramírez. Después de los dos centros de Nico Domínguez. Y el gran triunfo de los chicos de Hernán Mesque sobre Neubelsolboy de Rosario. Mitad de tabla con 15 puntos. Pero una alegría importante. Muy buena cosecha frente a dos clubes que tienen muy buenas divisiones juveniles. La última para compartir. El 2 a 2 frente a Neubels en novena. González, Parra, Perea, Morinigo y Escobar. Elías Brites, Robles, Pardo, Sechi, Revelo y Cayuqueo. Muy linda combinación y buena definición de Elías Brites. Llega a Nava Neubels 1 a 0. Y a los 33 del primer tiempo. Este buen remate después de una combinación a un toque que define Brites para poner el empate parcial en la primera etapa. De arranquenos más, antes del minuto del segundo tiempo, Lanús ya lo perdía. Pero iba a aparecer una gran jugada de Cayuqueo. Cayuqueo la había robado Elías Robles. La combinación y Cayuqueo en una definición fantástica por arriba del arquero. Pone el 2 a 2 en la novena. Tranco, potencia, va a buscar la descarga, levanta la cabeza, lo mira el arquero. Tal vez no le daba el físico, pero sí la pegada para poner el 2 a 2. También está en mitad de tabla. En términos de tabla general, Argentinos tiene 128 puntos, Boca 126, Belgrano 123, Lanús 119, pero tiene 7 partidos menos. Nos olvidamos de las chiquitas, frente a River en Ezeiza, la séptima empató 0 a 0, la octava frente al millonario 1 a 1 y la novena también 0 a 0. El próximo fin de semana, por las elecciones no hay fútbol, juegan dentro de 10 días, frente a la Academia.